Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos al vídeo review del nuevo Fuerte Solgres, ya sabéis ese modo de juego que tenemos que visitar diariamente para completar la diaria, pero también para conseguir recursos muy importantes para nuestra aventura como son sobre todo el dinero y los colgantes, ya sean R's, SR's o SSR's Así que gente, si os gustan este tipo de vídeos por favor no os olvidéis de darle un pedazo de like compartid el vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sins Grand Cross Este nuevo Fuerte Solgres la verdad es que yo creo que merece muchísimo más la pena que el anterior Sí que ha escalado un poco en cuanto a dificultad, básicamente porque tenemos nuevas runs es decir, tenemos nuevas stages que a priori son más complejas de las que teníamos anteriormente de hecho, pues bueno, se puede comprobar en el punto en el que si tú te pones a farmear en auto estas mazmorras tardas bastante más que antes pero al fin y al cabo yo creo que la diferencia de recursos que conseguíamos antes con la que conseguíamos ahora es una completa locura vamos a lo que es revisar un poquito la cantidad de ítems que tengo ahora mismo porque me parece curioso porque si no recuerdo mal tenía muy pocos cofres UR o SSR y demás y ahora tengo bastantes, de hecho tengo una auténtica barbaridad y lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta lo que estamos viendo por aquí de hecho le voy a hacer un guiazo para evitar luego tener que revisar el vídeo para hacer la comparación vamos a hacerle un pequeño guiazo y vamos a ver en comparación cuántos de estos ítems vamos a conseguir, sobre todo de oro que es un bien bastante limitado en el juego y que se suele gastar bastante y también de las vidas del fuerte solgres de estas de aquí, de las vidas principales, ¿no? por así decir he gastado ya, si no recuerdo mal, 27 llaves y de esas 27 llaves prácticamente me he llevado todo esto y cuidado, creo que han habido alrededor de 20 y pico colgantes SSR como mínimo 20 porque estoy segurísimo de que como máximo tenía 33 una vez empecé a farmear el evento así que me he hinchado mucho de nuevo, obviamente esta remodelación del fuerte solgres ha añadido un poco de dificultad con lo cual parece ser que lo que es la barra del fuerte solgres se llena un poquito más rápido pero bueno, para comprobarlo, ¿qué es mejor que la práctica? vamos al lío, vamos al fuerte solgres no solo vamos a ver esa stage de la aguja de Saras sino que también vamos a probar la stage de oro que como veréis han añadido más dificultades de hecho tenemos una stage que cuesta 48 de estamina y que obviamente es para farmear con estamina pero si tenéis este tipo de llaves lo podéis farmear sin coste de estamina de hecho, yo os recomendaría si queréis farmear este tipo de eventitos que vayáis aquí a la tienda de monedas y en vez de comprar de estas, pues compráis de estas de aquí ¿qué es recomendable? a mi gusto es más recomendable comprar estas pero de igual manera, pues bueno, si lo único que queréis es farmear oro por cierto que la lío si lo único que queréis es farmear oro y necesitáis hacerlo lo antes posible pues bueno, cogéis unas cuantas de estas por ejemplo yo voy a coger 10 para hacer la prueba y lo testeamos y por último, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser también testear la nueva misión que es limitada y lo que os pondré será muy posiblemente al final del vídeo o si no os lo pongo, pues bueno, nos haremos una idea haciendo un par de veces la stage de cuántos recursos se pueden conseguir en una hora de esta torre del reloj rota como sabréis, para entrar en esta torre del reloj necesitamos gastar básicamente el reloj reloj que a priori, según la información que tengo de la versión japonesa nos van a dar uno a la semana una vez que se termine el mantenimiento conseguiríamos uno de estos relojes y básicamente sirve para abrir esta stage durante una hora y obviamente, una vez la abráis lo que no tenéis que hacer es parar de farmearla aprovechar la hora a fuego porque se consiguen recursos bastante interesantes sobre todo esos yunques, ¿no? 10 yunques por cada vez que se llena la barra que a priori es lo que deberíamos conseguir es una completa locura así que sin más, como os mencionaba vamos aquí a la torre de oro vamos aquí, de hecho ¿cómo puedo añadir? tengo que gastarlas desde el menú porque claro, como ahora se consume estamina en lugar de las llaves que por cierto, no es la única for... ¡Uy! ¡Tenía 23! Bueno, voy a usar dos, ¿vale? voy a usar dos y salimos de duda no sabía que tenía tantísimas de verdad, no sabía que tenía tantísimas claro, es que las llaves se han convertido en esto de hecho, las llaves ya sabéis que han desaparecido y a partir de ahora en la mazmorra... en la mazmorra, perdón en la ruleta del fuerte solgres recordad que básicamente conseguiremos este tipo de recurso, ¿no? conseguiremos la llave esta en lugar de conseguir las llaves habituales que han desaparecido del juego así que vamos a echarnos 10 runs a ver cuántos conseguimos ya sabéis que podemos ver por orden qué es lo que vamos consiguiendo bastante... un cofre su R es que obviamente hunde muchísimo más la dificultad es mucho más alta y quizá el coste de esta mina a lo mejor no lo compensa pero si lo estás haciendo con este tipo de vidas la verdad es que es una completa locura y se farmea súper, súper cómodo como os mencionaba aquí en la... en la ruleta ahora podemos conseguir este tipo de llaves en lugar de las llaves habituales y sin más vamos a cerrar y vamos a continuar con la review del fuerte solgres que ya os digo que es que vamos, nos vamos a hinchar de verdad, nos vamos a hinchar así que sin más vamos a la aguja de Saras vamos a la última stage que por cierto esto no lo he mencionado pero ahora en lugar de haber 3 como estábamos acostumbrados que había 3 stage una de oro una... no, miento la primera estaba la de potis de mejora de ore la de oro y por último la de libros ya no se pueden conseguir libros con este recurso ya no podemos entrar a conseguir libros con este recurso sin embargo se han unido todo el resto de recompensas que serían las potis de mejora de ore y los... y los oros, ¿no? y los dineros así que lo podemos farmear las dos cosas a la vez y aparte la primera vez que hayáis completado cada uno de estos eventos habréis conseguido una recompensa en particular han sido si no recuerdo mal hasta 6 medallas de Superawaken 3 colgantes SSR 3 colgantes SSR y 3 colgantes SR de nuevo recompensas más que jugosas y también os digo que si no vais a hacer esto con Skip Tickets es un evento algo más complicadillo de lo que estábamos acostumbrados no en exceso porque tampoco es complicado en exceso pero sí que es cierto que farmearlo en auto si antes a lo mejor te costaba yo qué sé 4 o 5 turnos pues ahora te va a costar bastantes más de hecho tus personajes tendrán que tirar muy seguramente un par de ultis y es que bueno al aumentar las recompensas también han aumentado un poquito la dificultad es totalmente normal pero bueno nosotros vamos a utilizar los Skip Tickets para probar que para algo están los Skip Tickets 2 cofres OR por la maldita cara y lo que interesaría obviamente serían los colgantes SSR que sería lo habitual pero bueno para recargar vamos a echar unas cuantas llaves de estas de hecho voy a echar 2 y vamos a gastar unas cuantas vidas gente de hecho voy a tirar una más ¿puedo tirar una más? sí vamos a tirar otra más otras 2 más y vamos a gastar unos cuantos tickets gente y así salimos un poquito de lo que viene a ser de dudas pero ya os digo que renta muchísimo gente obviamente pues aquí el el extra que tiene es que también podemos conseguir colgantes SSR cosa que en la mazmorra de oro no pero ya os digo que en la mazmorra de oro es que nos vamos a hinchar nos vamos a hinchar completamente yo me guardé para cuando llegó este evento me llegué a guardar si no recuerdo mal hasta 30 y algo ya ves es que me he hinchado de verdad me he hinchado de hecho ahora cuando terminemos el farmeito lo que vamos a hacer va a ser ir a venderlo absolutamente todo y ver cuánto dinero sacamos por cierto cuánto porcentaje se llena un 11% no sé si tendré puesto imagino que sí ¿no? ahí están esos colgantitos esos colgantitos se llena un 11% no está nada mal vamos a gastarlo todo ¿por qué no? vamos a gastarlo absolutamente todo gastamos todos los skip tickets y veremos cuánto hemos sacado con los recursos que teníamos ahí está otro colgantito correcto es un 11 un 11 con algo puede ser otro colgantito nice y es que ya veis nos estamos hinchando a potis de mejora de héroe también hay gente que uh doble colgantito por aquí hay gente que mencionaba que esto en cierto modo sería parcialmente malo debido a que al estar uniendo dos pools si tú por lo que sea estás buscando oro y en lugar del oro lo que te dan es la potis de mejora de héroe pues técnicamente te están molestando un poquito en lo que estás buscando principalmente pero bueno si quieres potis de mejora de héroe en el propio fuerte solo 3 también tienes el evento para farmear potis de mejora de héroe que sería el evento de siempre que se no ha cambiado el que se utiliza junto con los libros y luego si quieres oro pues tienes la mazmorra de oro aquí pues lo principal sería ya de paso que conseguimos oro ya de paso que conseguimos potis de mejora de héroe pues farmeamos esos colgantes SSR así que bueno vamos a salir un poquito de dudas en cuanto a lo que hemos conseguido pero primero me gusta es que no quiero desbloquear esto mi problema es que no quiero desbloquear esto hasta que me vaya a poner a farmear como un completo loco así que lo que voy a hacer va a ser vamos a ir directamente a la guild gente por cierto han puesto obviamente nuevos logros así que bueno puntitos de logro prácticamente gratis para este nuevo fuerte solo 3 vamos a meternos en la orden y vamos a ver cuánto dinero hemos conseguido de aproximadamente unas 30 y pocas llaves vale unas 30 y pocas llaves y también las que me quedan por hacer de oro es que de oro me falta por conseguir gente de hecho si queréis farmear oro de verdad que os recomiendo encarecidamente si lo único que queréis es oro os recomiendo encarecidamente comprar las llaves de de la de la tienda de monedas eh porque la verdad es que se consiguen una auténtica barbaridad vamos a vender vamos a ver en cuánto nos ponemos 10.600.000 de oro 10.700.000 vamos a ver en cuánto dinero nos ponemos después de vender absolutamente todo 365 pum 28.000.000 por la cara muy bien gente nos vamos a hinchar a oro de verdad nos vamos a hinchar a oro de hecho en cuanto me gaste todas estas llaves estoy 100% seguro 100% seguro no pero pero me acercaré a los 100.000 me acercaré a los 100.000 es bastante probable no lo sé en fin por último gente vamos a la mazmorra que me interesaba la mazmorra que quería probar realmente que sería nada más y nada menos que la mazmorra de la torre del reloj rota insisto muy importante una vez a llevarais esta mazmorra no dejéis de jugarla hasta que se termine el tiempo en el que podéis jugar cuando lo desbloqueáis lo desbloqueáis durante una hora y vamos a ver aparte de uuuu 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 wait ah vale no calla lo único que no sé si hay pisos extra así que vamos a hacerlo relativamente rápido vamos a ver si podemos salir de dudas esta parte posiblemente la ponga en cámara rápida para ver bueno para simplemente ver si hay más stage y si hay más stage ir desbloqueándolas y sobre todo ir viendo cuánta cuánta es la recompensa que podemos conseguir así que me callo un ratito y pongo esto a cámara rápida y luego vemos cuánto hemos conseguido y luego vemos si hay más y y y y y car y y y Gracias por ver el video. 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 Pero ya es un poco más molesto porque hay algunos enemigos que te inhabilitan las habilidades ofensivas Así que sin más le daré unos cuantos testeos, pero vamos, que el nuevo Fuertesolgres es una completa locura, gente Aquí simplemente cuando lo abráis no paréis de jugar para conseguir los máximos yunques posibles Y luego el resto del Fuertesolgres es una completa locura la cantidad de recursos que se pueden conseguir Que por cierto, ¿con cuántos colgantes SSR me he puesto? Yo voy a seguir ahora, obviamente, gente, no voy a dropearlo, pero básicamente 64 colgantes También hemos gastado muchas vidas, ¿no? Pero bueno, no es lo habitual, pero oye, después de todo el farmeo que llevábamos aguantando durante muchísimo tiempo Nos hemos hinchado bastante Así que nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido Nada más, nos vemos en el próximo vídeo Dale un like si te ha gustado, comparte el vídeo con tus amigos Y suscríbete al canal para más contenido diario The Senders 7 Deadly Sins Gran Cross Hasta luego Chau!